Hola, hola, estamos llegando a Tuzla, aquí está calientito, estábamos en el frío, pero vamos a disfrutar una noche gloriosa, la presencia del Señor aquí, hoy con Mardro Amador, esperamos ahora aquí en Tuzla, emisiones Chiapas, nos vamos. Mardro Amador Y toda la alabanza, quiero que le dé el mejor aplauso a Cristo Jesús. Mardro Amador Mardro Amador Mardro Amador Mardro Amador Mardro Amador Mardro Amador Mardro Amador